Nerviosa estoy, re nerviosa desde el día que me dijeron, desde el día que firmé la adjudicación, que temblaba, re nerviosa porque bueno, todos sabrán que una casa significa un montón, y más ahora, pero bueno, no, feliz, obvio. Bueno, ¿cómo fue ese paso a paso hasta llegar al día de hoy? La verdad que bueno, no voy a decir que fue fácil porque no es fácil, pero se puede llevar, se puede hacer, es la, yo creo que es la mejor opción que por ahí tenemos como para lograr este proyecto, una casa, porque uno lo va pagando como puede, en cuotas, la vez que no podés vas y hablas, yo estuve un tiempo sin poder, que tenía a mi papá enfermo, bueno, fui a hablar, te entiendes, y llegué igual, o sea, esa es la facilidad que tenemos, que lo tenemos acá, que podemos charlar la situación, y bueno, y te escuchan, y uno puede llegar a un acuerdo. A ver, contanos un poco de la calle. Vine desde que hicieron los cimientos, veníamos los domingos, todos los domingos después de comer, con mi hermano y mi familia, veníamos, y bueno, siempre había algo nuevo, pero sí, venía todo, venía muy seguido, pero para ser la mía, de alguna manera, pero sí, está bueno, y la verdad que es un tipo re lindo, esta tipología, es amplia, es re cómoda. Hace cuatro años que estoy pagando, yo tengo la suerte de que entré con un porcentaje bastante chiquito, el que se pide, pero bueno, porque estoy en lotes de horizonte, que en un momento yo quería comprarme un lote y las chicas me aconsejaron acá, que estuviera acá, que por ahí era más rápido, y tenían razón, fue más rápido, así que, bueno, cuatro años, y llegué, y que tampoco era que fue, no era, a ver, las cuotas se podían pagar en estos cuatro años, y bueno, y llegué ya a adjudicarla. Qué bueno. Bueno, y ahora, la mudanza, ¿cuándo sería? No sé, ayer. No, no, primero tengo que cerrar, hacer el tapial, que ya está, tenía que tener las llaves nada más, y después sí, ya me mudo, obvio, no veo las horas. Bueno, felicitaciones, y un mensaje final, ¿qué significa tener las llaves ya en las manos? No sé, es fuerte, voy a llorar, es fuerte, la verdad que sí, porque bueno, es una casa, y la verdad que la casa tiene por ahí como muchas significaciones, es la contención que vas a tener toda tu vida, estás acá, estás cuidada, es tuya, y bueno, eso, es mucho.